Señores, me ha gustado esta matinal de sábado, pues la verdad es que jugar a las dos del mediano como las viejas matinales que se jugaba por la mañana del fútbol prácticamente a las dos, la hora de comer, la hora del bocata pero hacía un día primaveral maravilloso en Madrid, un día soleado, por fin se ha ido ese frío invernal áspero que hemos tenido que aguantar durante meses se notaba en el ambiente del Bernabéu, se nota que estamos a la víspera de una semana grande la semana grande, no la he hablado, no la de San Sebastián, la semana grande del Real Madrid ni más ni menos que el miércoles el Liverpool de Jurgen Klopp y el domingo el Barça de Xavi en el clásico liguero definitivo en el Cano ¿Qué pasa? Que el Madrid no se podía permitir ningún desliz quizás por eso ha salido un poquito así confiado, pensando más con el retrovisor José Lu, que es de la casa, que es de la cantera, magnífico jugador, magnífico chaval ha metido un pepino, un golazo, que yo creo además que va a estar en la lista de Luis de la Fuente un golazo por la escuadra, pero eso al Madrid le reactiva al Madrid todo lo que sea, levantar la montaña para arriba y remontar ¿Cuánto? Vamos perdiendo, ya está, ya sabéis el meme de Guardiola con Klopp ¿Eh? No marquéis primero, es una trampa pues el español ha quedado en la trampa, ha marcado primero y ha venido la reacción en forma de samba maravilloso, en los últimos minutos de la primera parte ese Vinicius que ha metido un golazo ¿Cómo ha hecho? ¿Eso qué hace? Que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo el golazo ha metido ese hombre y luego su compatriota, nuestro mili, nuestro militado, el nuevo Sergio Ramos a mí me está representando además el Sergio Ramos por el liderazgo, la potencia, la velocidad, la calidad cómo salta, qué poderío tiene, qué fuerza, es que es nuestro kaiser atrás qué golazo de cabeza por la escuadra, maravilloso Pacheco, otro canterano nuestro, no ha podido hacer absolutamente nada ese 2-1 al descanso, tranquiliza las aguas aunque hay que renunciar a la segunda parte, dominio absoluto y otro brasileño, Rodrigo Goez ha tirado una falta, pero vamos, hay perfilada prexiteliana ha tirado, ha dado en el larguero, qué pena porque hubiera sido un golazo maravilloso, pero aún así faltaba lo mejor que ha venido al final, que ha sido ese Nacho Fernández que no, que no es el que le cumple que es que es de los mejores centrales de Europa que es buenísimo, que no es que cumpla, que eso lo hacen los mediocres él es siempre un notable, alto, sobresaliente y ha hecho una jugada y rompiendo línea seda de 5 ha hecho un jugador y asistencia perfecta a Marco Asensio que se reivindica, que no se rinde y mete un golazo con la zurda pidiendo al club que llegue a un acuerdo para renovar Nacho, por supuesto, doy por hecho que renueva de hecho, lo he visto y lo ha dicho con el brazo de capitán vuelvo a ser feliz, soy feliz y esa sonrisa le delata a Nacho quédate, Nacho firma ya como que se quede mi Dani Ceballos, que ha tenido unos minutos buenos también que se queden todos, que somos buenos somos los campeones de Europa, que somos buenos somos el Madrid, que parece que la gente siempre está empeñada en cambiar de caras, si tenemos un equipazo el Madrid se ha puesto a 6 va a dormir a 6 confío en que mañana en San Mamés solo hablemos de lo que pasa en el campo futbolísticamente quiero decir que no vuelva a haber alguien de Bar o de Bor o de Abajo que diga, hay que echar una manita al Barça ya no hablemos, ya no hablemos ya no hablemos, que ese me ha gustado mi Madrid como ha racionado, que el Madrid ha dicho mañana ya me reúno, Florentino con la Junta Directiva y a personarse en la causa judicial que ya saben de callarse, ya saben de poner la otra mejilla, que esto no es la Biblia y hay que decir, aquí pasaron cosas muy raras aquí se pagó un dineral al numerador del Comité Técnico de Árbitros y durante varias temporadas tuvimos que sufrir arbitrajes delenables, lamentables y unidireccionales, hay que decir las cosas por su nombre, aquí con el Villarato lo defendimos en las durante muchos años y aquí lo reivindico no nos sorprende nada lo que está pasando porque sabíamos que eso estaba pasando, no tenemos las pruebas documentales, gracias a la torpeza de Barcelona por esas facturas que hizo, por pagarle generosamente a números de la colectiva como hace todo el mundo, pagar al jefe de los es increíble, es que es inaudito y no creo que se va a venir de Rosita pues dejaremos de creer definitivamente la justicia en este país así que, cada uno que aguante su vela que no hubieran pagado y que hubieran sido como los demás pues unos días te perjudican pero no pagas a nadie no pagas a nadie, y dice no, para hacer informes ¡Ja! ¡Mao Catalina! para hacer informes, venga hombre si hasta lo ha dicho, yo lo he leído de la Fiscalía de la Anticorrupción para que le favorezcan los arbitrajes ¡Pues claro! ¡Todo a dar 7 millones para que tenga un vídeo de Mundial de Brasil! Que eso lo hago yo gratis ¡Venga hombre! Bueno, que estamos a 6 que esto no está perdido ¡Ojo! Mañana se mameen los leones el equipo de mi abuelo Fernando el Atletic Club de Blog ¡Cuidado!